Sí, ya estamos en funciones. El miércoles pasado se me dio el decreto en el Ministerio de Salud y bueno, empezamos a partir de ayer a conocer y a ver todas las distintas áreas que tiene el hospital. Bueno, ¿cuál es la realidad con la que se encontró acá en esta institución? Bueno, lo que estamos viendo recién conociendo, pero hay una realidad que todos la conocemos, que hacen falta muchas cosas, hay que gestionar, por ejemplo, el nivel profesional, que hay muy poco profesional, hay que gestionar especialidades a nivel personal, del personal del hospital también estamos viendo cómo se están manejando las distintas áreas. Y bueno, ya vamos a sacar una conclusión en estos días y vamos a ver qué cambios vamos a hacer. Bueno, en cuanto a administración, digo, va a haber nueva incorporación, ¿se va a modificar algo acá en esta área? No, por ahora vamos a seguir con el mismo personal del hospital, no vamos a agregar a nadie y si hace falta vamos a gestionar los nombramientos. Pero sí estamos viendo que hace falta personal médico, por ahora. ¿Ya se pudo reunir con las diferentes áreas que componen la institución? Sí, con algunas. Recién estuve hablando con la enfermería, viendo cómo se manejan, estamos viendo mañana, si Dios quiere, con la parte de servicios generales. Y bueno, vamos viendo, porque es grande este hospital, tiene mucho personal y hay que controlar todo eso para que salga todo bien. ¿Siempre cuando uno asuma una institución se plantean objetivos a trabajar? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que espera? Mejorar el servicio del hospital. Mejorar, ha habido muchas quejas en el trato con los pacientes. Y bueno, todo eso lo vamos a ir hablando. Quiero que Santa María brille en salud, como lo hacía anteriormente en los valles. Era un referente de todos los valles que venían a Santa María. Y bueno, ese va a ser el objetivo principal de ver que Santa María brille en salud. Bueno, ciertamente necesita la ayuda de todos los profesionales de las diferentes áreas, instituciones del medio, caso puntual, municipio u otras que puedan sumarse. Sí, no, gracias a Dios tengo el apoyo del intendente, que ya me ha mandado su gente para empezar con la limpieza del hospital. Estamos limpiando los jardines, dándole lo que sería, lavándole la cara por ahora, que ya empezamos con eso. Pero también está el intendente ayudándonos en la parte de la guardia. Se están haciendo consultorios nuevos. Y si Dios quiere, el año que viene ya empezaremos con el ala pediátrica del hospital. Que eso es lo fundamental. Va a ser uno de los primeros hospitales que va a tener ala pediátrica. En el interior de la provincia. Una obra que está parada también hace tiempo ahí, ¿no? Claro, está parada por falta de fondo. Bueno, ya lo vamos a gestionar. Todavía no vi esa parte. Pero yo sé que el intendente ya tenía casi todos los proyectos. Faltaba, creo que una aprobación de alguna área. Pero no, ahora lo vamos a tener en cuenta eso. Gracias. 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 Gracias.